El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. ¿Qué tal amigos de El En Arte? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión fíjense que quiero emplear un término que se usa más para la literatura, se llama intimismo y se refiere a aquellas obras que nos representan la vida cotidiana, la poética de la vida cotidiana, un universo en donde aparentemente no hay alteraciones, un universo en donde podemos gozar de la representación de las formas. Pero también vamos a platicar cómo se da esta representación de las formas hoy con Elena Climent. Acompáñenos. Elena, ¿qué tal? Pues aquí muy contenta de verte. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio. No hombre, gracias a ustedes, qué padre. ¿Sabes qué me fascina de tu pintura? Esa capacidad que tienes. Número uno de elegir y atreverte a los pequeños formatos porque después del expresionismo abstracto estamos tan acostumbrados a los grandes formatos y a ver aquellas inmediaciones de color en la superficie pictórica, tanta aplicación del color sin la capacidad de observación del detalle. Hemos perdido esa capacidad en la pintura. Entonces, primero tu atrevimiento a los pequeños formatos que nos obligan a mirar adentro de tu pintura. Y luego, esa capacidad que tienes de captar los efectos de la luz. Parece mágica en tu pintura. Háblanos sobre tu proceso creativo. Bueno, el tema de la luz es algo que me apasiona, me fascina. Yo siento que la luz es un poco como una... es un contacto entre el mundo material y el mundo espiritual, como que atraviesa las cosas, une todo porque la luz a veces se vuelve más importante que el objeto mismo, o sea, tiene vida propia. A mí me llamó mucho la atención desde muy joven el tema de la luz cuando veía la pintura holandesa. Claro. Porque yo tengo la sensación de que en esos países, como es tan escasa la luz, la manejaban como un tesoro, así, ¿no? Una lucecita entrando por la ventana, la... Como si fuera protagonista de la pintura. Pues sí, es que imagínate tú, un país como Bélgica, Holanda, que son tan oscuros, o sea, realmente tienen muy poca luz. Debe haber sido aquello así como ver entrar un rayo de luz. O sea, cuántos días de sol habían, ¿no? Entonces, ¿quién sería tu maestro, Vermeer de Delft? Pues sí, desde que era muy jovencita mi papá hablaba mucho de Vermeer y en alguna ocasión logré verlo en vivo en museos en Europa y sí, qué bárbaro. Que hay muy pocas pinturas de Vermeer, creo que hay menos de 30, creo que hay como 24 pinturas de Vermeer en el mundo, que es bueno la sensación. Pues sí, son muy poquitas, pues es que él no se dedicaba a eso de tiempo completo. Tenía muchos hijos. Tenía, sí, bueno, creo que esa parte no la cuidaba tanto él, me imagino, pero sí era anticuario y no le iba muy bien de dinero y los ayudaba mucho la suegra. Y pues el tiempo, y además es que cuántas horas luz tenías, si lo piensas. Y entonces esta pintura flamenca, digamos, que es tu motivo primigenio de inspiración, porque bueno, ahorita vamos a hablar de tu papá, eres hija de un pintor muy importante, de un pintor español muy importante. Pero entonces estos dos temas de la pintura flamenca están en tu pintura muy presentes, que es la representación de los objetos de las cocinas de las casas, la pintura, como estamos diciendo hoy, intimista, y la luz, ¿cómo incide en estos objetos? Pues mira, cuando te empiezas a fijar en algo, empiezas casi a causarlo, no sé, es como, de repente te vuelves consciente de un tema y lo ves en todas partes. Es como que se, no sé, se multiplica. Y de repente, pues, vi entrar así por la ventana un reflejo de unas hojas en un suelo, me acuerdo, y dije, ¿qué es esto? O sea, parecía un grabado japonés, con un poquito de titileo, ¿no? Y me di cuenta que las sombras, además, no son planas, son muchas cosas las que están pasando. Hay sombras dentro de las sombras. Claro, porque hay enfocadas, hay desenfocadas, oscuras, claras, tienen muchos grados de densidad, porque, bueno, pues es una, es como una película, ¿no? Y me empezó a fascinar el tema, y claro, una vez que lo empecé a notar, en todas partes me encontraba cosas increíbles. Y la luz en Cuernavaca es espectacular. Además, aquí en Cuernavaca hay como una sombra verde, no sé, es como, la sombra es como fresca y como la hora de la siesta, que es esa cosa como verde, de a través de los árboles y todo. Y, en fin. Qué interesante que lo digas, porque vamos a ver una pintura tuya, que además es la representación de tu cocina. Pocas veces tenemos la oportunidad, y por eso vamos a ver de la imaginación, pocas veces tenemos la oportunidad de ver la escena real y la pintura que nació de esa escena. Lo bueno de cuando pintas en casa. Exacto, exacto. Oye, y platícame de tu papá. ¿Tu papá te puso a pintar, o tú un día llegaste y le preguntaste, a ver, préstame, los elementos de la cocina? No, era más bien el ambiente que creaba, o sea, mi casa estaba impregnada de esas cosas. Todo, la plática era eso. Mi papá hablaba como si la pintura fuera lo único que importara en el universo. O sea, tenía una visión un poco sesgada de la vida, ¿no? Vivían en España, porque estamos hablando de un pintor español, Enrique Climent. Vivíamos en la Ciudad de México. Mi papá era refugiado de la Guerra Civil. ¿Nunca te tocó vivir entonces en la... Sí, sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo que me contaste. O sea, nosotros crecimos como impregnadas de una nostalgia de mi papá. Y cuando mi papá ya pudo entrar a España, ya nos llevó a todos a vivir allá, cuando tenía yo 14 años. Estuvimos dos años en un pueblito de España que se llama Altea, en Alicante. Y construí ahí una casa, vivimos ahí bastante tiempo, fuimos varias veces, pero mi crianza fue en México, en Las Águilas. Pero nuestra casa adentro era como que un túnel del tiempo. Entrabas a otra época, a otra sensibilidad. Era como estar en una España del pasado, con vigas en el techo y paredes de cal y madera. Un poquito aquí imité algunas cosas. Un poquito monacal, un poquito como de... Sí, era un poco austero. O sea, si jugabas, como decía mi hermana, guerras de almohadas, te desnucabas, porque todo era pesado y sólido y la lana picaba y así. Pero... Y así es la pintura un poco de tu papá. Yo conozco de una exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno, y no se me olvida la pintura de tu papá, que es una escena verde, verde, como verde, verde agua, que tiene también una serie de objetos de la vida. Yo no me acuerdo si es una pelota y una cubeta. Ese tipo de objetos que empezaste tú a pintar después. El manejo de objetos de mi papá siento que era muy distinta, porque él los manejaba casi como objetos de rituales. Mi papá tenía una relación muy complicada con la religión, porque mi abuelo, a quien no conocí, había sido seminarista, él iba a ser cura, y él colgó los hábitos para casarse. Pero le quedó una cosa muy fuerte con la religión, y quería que mi papá fuera cura, y le pegaba, y era muy violento. Oye, pues estamos entrando así como en el drama que inspira la pintura. ¿Qué te parece si vamos a un corte, y ahorita regresamos y nos sigues contando de esto? Queridos amigos, vamos a un corte. Estamos con Elena Clement, aquí en El Enarte. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Yo soy María Elena González, soy historiadora del arte, y hoy estoy fascinada platicando con Elena Clement, porque vamos a entrar a un tema que es nodal en la historia del arte, y tiene que ver con la representación de la realidad. Pero antes de eso, yo creo que tienes que terminarme de contar, porque en el bloque pasado me avisaste que había una especie de drama en el ambiente, no que tu historia fuera dramática, sino que en el ambiente que vivías, en tu lenguaje plástico, en tu lenguaje visual, intervenía este drama de las formas austeras que viviste en tu casa, por lo español de tu padre, por la historia del refugiado de tu padre. Entonces, cuéntame de eso, y ahorita entramos a hablar de la representación. Yo nunca lo sentí austero, o sea, a mí yo, mi casa para mí era el mejor lugar del planeta. No me daba cuenta ni de lo chiquita que era, ni de lo que batallaban mis papás, porque no tenían un quinto, pero había un ambiente, había chimenea, había música, había plática. Mi mamá decía, no tenemos dinero, pero no somos pobres, porque había una riqueza increíble. Nunca sentí, ellos se la pasaban duro, ¿no?, porque luego no les alcanzaba para nada, pero yo ni enterada. ¿Vivía de la pintura tu papá? ¿Y tu mamá era reportera? Sí, bueno, en un momento dado mi mamá se metió a trabajar de reportera, unos años, también para ayudar un poco, porque sí está canijo. ¿Y por eso dejó la pintura? No, mi mamá dejó la pintura cuando conoció a mi papá, porque no había espacio para dos. ¿Para dos caballetes? Sí, para dos caballetes no había espacio. ¿Uno de los cuales lo tienes aquí? Este era el caballete de mi papá, pero mi papá se tuvo que morir para que yo agarrara el óleo. No me digas. ¿Por qué? Pues porque no había espacio. O sea, yo dibujaba toda mi vida, tenía muy fuerte, muy claro todo, hacía lápiz, acuarela, hacía todo, pero óleo hasta que se murió. ¿No era una especie como de respeto a la figura grande del pintor y lo que se hace por el padre? No, era miedo. ¿Es así como dejarlo hacer miedo? Pues sí, era muy positivo, tenía una personalidad muy fuerte. Decías que era carpintero también, él hizo el mueblecito que tienes atrás. Es una monada para poner los pinceles así. No, hizo un montón de cosas. Ahorita no tengo aquí todas, pero sí hizo muchas cosas. Siempre construía, si necesitaba algo, lo construía. Es decir, que construía y de ahí sacas lo minucioso, porque tu pintura hace mucho detalle. Y aquí es donde vamos a entrar al gran tema de la historia del arte. Fíjate que hablando de imaginación, que es como el tema central de esta plática que vamos a tener en este segundo bloque, hay teóricos como Paul Saurier que dice en 1901 que el gran recurso de los artistas es la imaginación y que el goce estético está en su capacidad de imaginar mundos que no existen. Pero luego viene Bergson y más adelante dice que no, que hay un esquema dinámico que va entre representar la realidad, ver la realidad, tener objetos de la vida real y poder representarlos y que de ahí se nutre el artista, se inspire y entonces los lleva al lienzo. Pero hay la otra parte. Están en el imaginario y tú los imaginas previamente y sin ver los objetos de la realidad los pintas. ¿Cómo trabajas tú este imaginario pictórico? Y luego, ¿cómo te dedicas tantas horas a la minuciosidad? Porque te he visto que trabajas hasta con lupa, ¿no? Es un goce estético, es una pasión por la representación del detalle. Yo creo que, por hablar de, digo, por definir algo, ¿no? O sea, hay maneras de pintar que son, haz de cuenta de la superficie del cuadro para atrás y hay formas de pintar que son de la superficie del cuadro hacia ti, digamos, por decir, ¿no? A lo que me refiero es que cuando tú pintas de la superficie del cuadro para atrás, estás entrando a un mundo imaginario. O sea, estás como que te metiste adentro y entonces quieres que las cosas se vean y que sea como realista, digamos, porque estás adentro, ¿no? Cuando pintas de acá para acá, estás más bien explicando lo que es el hecho de pintar. Estás viendo, estás pintando, pintar. Ahí puede ser más abstracto, más la textura, más... A veces pasan las dos a la vez. Quiere decir que en ese momento, cuando pintas de la pintura para acá, tu tema es estético y artístico. Pues estás más como pensando cómo se ve la pintura en un lienzo, cómo se ve el hecho de pintarlo, cómo se ve una pincelada, o sea, como que estás fijándote más en el acto de pintar. Mientras que cuando te vas como de la superficie hacia adentro, casi ni te acuerdas que estás pintando, estás navegando en un mundo que estás creando, pero que te lo estás imaginando. Ahora, a veces pasa, por ejemplo, si tú ves un cuadro de Van Gogh, yo veo las dos cosas, porque por un lado es muy representativo y pintaba objetos muy cotidianos, pero al mismo tiempo la pincelada, tenía esa pincelada como japonesa, que se hace como flaquita y gorda y flaquita, que a ver, me imagino que lo observo en los japoneses. Claro, sí. Pero ves esa pincelada que tiene mucha intención, en sí misma la pincelada. Es un tema estético dentro de la pintura de Van Gogh. Exacto. En mi caso, yo soy muy de la superficie para adentro, desde que tengo memoria. Yo de chica me quería meter a los dibujos de los libros, me metí al View Master y me pasaba horas viendo el View Master. O sea, yo siempre fui muy de para adentro, para meterme a imaginarme que estoy en otra parte. Y por eso también mi cuadro de pintura es muy realista. Estás dentro de ese imaginario. Oye, ¿sabes qué me fascina de esa pintura? Y de otras que tienes aquí, que ya las iremos viendo, que estás haciendo un metalenguaje. Y un metalenguaje, queridos amigos, es cuando el pintor pinta, que está pintando, o cuando hay una pintura de un pintor que está pintando. Es el hecho de la pintura representado en sí misma. Es una especie de juego de espejos. Entonces, me encanta esa pintura porque hay un interés científico, obsesivo de tu parte en los detalles. Estás copiando el pincel que se pinta a sí mismo. Sí, están pasando aquí dos cosas. Por un lado, es anecdótico, digamos. O sea, es un bote de pinceles que está en mi vida y que sé que cuando lo vea en unos años va a ser el pasado. O sea, sí viaja en el tiempo. O sea, se representa un tiempo. Y al mismo tiempo, pues, está lleno de ilusiones ópticas porque hay metal y reflejitos y texturas de madera y todo. Entonces, sí estoy jugando con las dos cosas. Sí. Sí, claro. En el momento que tú metes reflejos de luz fuerte, lo demás entra en un contexto de sombra. Muy bien. Una cosa crea la otra. Me tiene fascinada. Y, bueno, pues, el formato pequeño nos hace exactamente ver con lupa. ¿Y propondrías para las museografías de tus exposiciones que, así como tú estás pintando con lupa, viéramos con lupa la pintura? ¿Por qué? No, no, porque si tienes mejores ojos que yo, no necesitas. Tiene que ver con la edad también. No, no, tienes ojos de pintura. Tienes ojos de pintura, pero me fascinó verte pintar hace rato con lupa porque me da, ¿sabes qué? La impresión, además de que estás pintando, de que eres una mujer en paz. Y vámonos a un corte y vamos a hablar de esta Elena en paz que ha estado viviendo en Cuernavaca recientemente, pero que viene de vivir en Nueva York, que no es una ciudad tan en paz. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Nos quedamos platicando sobre Elena, que está en paz y que vivió en una ciudad que no estaba tan en paz. Platícame de tu vida en Nueva York, de tu experiencia ahora morelense y de tus proyectos nacidos en esta maravillosa ciudad que tienen que ver también con el movimiento, ¿verdad? Sí. Con la luz y con la pintura en animación. Pues yo creo que la paz es según el día, ¿no? O sea, estamos en paz más por dentro y luego sentimos lo de afuera. Nueva York también puede ser muy intenso, pero también pues ya una vez que tienes una rutina... ¿Cuántos años viviste en Nueva York? Entre Nueva York y Chicago estuve 26 años. Toda una vida. ¿Tienes un mural en Nueva York que yo ya vi? ¿Un mural dedicado a los escritores? Sí. ¿En la Universidad de Nueva York? Sí. Cuéntanos de ese mural. Me pidieron que hiciera una representación de seis escritores que tuvieran relación con Nueva York y había yo visto los tapices de Valle que son como en tres niveles. Está padre porque voy a hacer tres niveles. Abajo los libros, en medio los espacios de trabajo y arriba escenas de lo que escribió cada uno. Muy bien. Entonces está padre porque son libros que tenían en sus colecciones los escritores. Entonces la gente puede ver qué libros estaban leyendo. Obviamente poquitos, pero pueden ver que estaban leyendo. Otra vez el mundo de los objetos y la fascinación que tienes tú y que tenemos nosotros por la míbesis, la posibilidad de captar los objetos de la realidad y de poder representarlos. Y has avanzado en esta fascinación por los objetos. ¿Qué estás haciendo ahora con estas animaciones que me enseñaste, que estás subiendo a YouTube? Ah, sí, pues lo que pasa es que me gusta mucho hacer dibujos que son como de momentitos de tranquilidad. Sí. Y tenía muchas ganas de animarlos. Entonces ahora lo que hago es que los dibujos en partes separadas y los mando a animar. No es animación como de que se muevan, sino que están como con profundidad. Y los pongo con música. Más bien se mueven en planos. Exactamente. Sí, como esos libros que abres y se ven como muchas partes. Ajá. Es un poco jugar con eso. A mí me encanta la tecnología, me parece maravillosa. Cuando la usas bien, te ofrece unas oportunidades increíbles. Qué bueno que lo digas porque luego se piensa la gente que el pintor pinta o dibuja nada más con el lápiz y con el pincel y se nos olvida que Leonardo da Vinci ya usaba la cámara oscura, es decir, proyectaba objetos desde el renacimiento y había la cámara oscura y la cámara lúcida. Quiere decir que no tenemos que tenerle miedo ni demerita para nada el uso de la tecnología. Hoy se usa mucho la computadora para que los pintores puedan trabajar, prever cómo va a quedar la escena un poco, para el oficio del pintor. Claro, claro. Son herramientas. El chiste es que sea una herramienta y no te supedites tú a que te dicte qué hacer. Sí, o sea, porque tú finalmente le dices a la herramienta qué tiene que hacer. Es decir, el cuadro no se pinta solo, vaya. Digo, cuando inventaron Photoshop, los primeros años la gente hacía obras de arte en Photoshop que se trataban de Photoshop, que podía hacer Photoshop. Luego ya se volvió más herramienta. La gente empezó a usarlo más como con ideas propias. Pero eso siempre ha pasado. Siempre que sale una tecnología nueva hay un miedo de una pérdida de intimidad. Y la gente que no sabe, ¿no? Que entonces dice, ah, no, bueno, lo hizo en la computadora. No, 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 no. Y la gráfica se hace también con ciertos elementos que tienen que ver, a veces, la gráfica con reproducción fotomecánica. Pero no, no. O sea, finalmente el artista es el artista, a pesar de todo, ¿no? Rebasando la tecnología. Es que hay un malentendido. A veces la gente cree que la computadora piensa. Claro. Que es justo lo que no hace. O sea, es una herramienta muy sofisticada que te puede resolver cosas que ya están generalizadas. Pero no es la que va a salir con variables, inventos que no te esperas. No es la que va a combinar los elementos en la pintura. No, o sea, no es el alma. Pero es una herramienta maravillosa. O sea, es increíble lo que... Además, te enseña a ver de maneras. Que fue lo que hizo la cámara oscura. La cámara oscura ofreció una nueva manera de ver. Si tú te fijas, de ahí empiezan los cuadros a tener partes borrosas. ¿Qué es lo que te produce profundidad? Tú, si ves la pintura antes de la cámara oscura, no hay cuadros con escenas borrosas. Desenfocadas. Sí, exacto, porque eso te da una ilusión de tridimensionalidad. Como en esa pintura tuya que me fascina, que tenemos acá atrás, que es una escena de tu cocina. Sí. Entonces, cuéntame esa pintura. Como en eso vamos a terminar este programa, porque yo creo que es la parte más fascinante de esta historia. Hoy estamos platicando con Elena Clemente de esta historia de esta gran pintora morelense, neoyorquina, mexicana, española. Mamífera. Mamífera, que come nueces. Queridísima Elena Clemente, pláticame de esa escena de cocina. ¿Y a qué hora se generó esa escena de luz en tu cocina que tú captaste? En la mañanita entra un rayo de luz maravilloso a la cocina. Es muy de Cuernavaca eso, porque Cuernavaca tiene esa cosa de sombras, que te entra un rayo de luz a través de follaje. Muy bonito. Ahí estaba lo enfocado y lo desenfocado de las razas. Sí. Y pues lo que pasa es que el universo está en las cosas pequeñas. Realmente ahí es donde te conectas con lo más grande. De lo más chiquito y lo más grande están conectados. Y entonces pusiste dos limones junto a la licuadora, con esos brillos maravillosos del metal de la licuadora y los reflejos de la luz sobre el vidrio. Y entonces, ¿pintaste directo o tomaste fotografías? No, lo que pasa es que de repente entro y digo, guau, ahí está algo ahí que lo veo. Y después de ahí viene la recreación y tratar de llegar a ese primer impacto. Y claro, por mientras ya cambió la luz, entonces te esperas al otro día para agarrar la misma luz, vuelves a poner las cosas, ya estás recreando, pero estás tratando de llegar a esa primera sensación. Qué fascinante entender tu proceso creativo, verte pintar en este programa del día de hoy. Me encanta haberte venido a visitar. Y pues gracias, gracias por venir y todo el trabajo que es venir. Bueno, pues muchas gracias a ti por recibernos en tu casa de estudio aquí en Buenavaca. Cantada, cuando quieran. Esto es El En Arte, yo soy María Elena González y es El En Arte hoy, doble vez, porque estamos con Elena Climent, somos dos Elenas platicando de arte aquí para ustedes en la fascinación de la mimesis, de la pintura que no es tradicional, pero sí es tradicional, de la pintura de la pintora, de la gran pintora que es Elena Climent. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!